Y derramaré bendición hasta que sobreabunde, amén, gloria a Dios. Y siempre que yo medito en la venida de Cristo, y siempre que yo medito en la venida de Cristo, y como dice la Biblia, muy pronto aparecerá, y como dice la Biblia, muy pronto aparecerá. Mi vida quiero arreglar, yo no me quiero quedar, yo quiero estar en el número de los que él va a levantar. Mi vida quiero arreglar, yo no me quiero quedar, yo quiero estar en el número de los que él va a levantar. Y siempre que yo medito en la venida de Cristo, y siempre que yo medito en la venida de Cristo, y como dice la Biblia, muy pronto aparecerá, y como dice la Biblia, muy pronto aparecerá. Mi vida quiero arreglar, yo no me quiero quedar, yo quiero estar en el número de los que él va a levantar. Mi vida quiero arreglar, yo no me quiero quedar, yo quiero estar en el número de los que él va a levantar. Mi vida que no te da, yo no me quiero que no Yo quiero estar en el mundo y los dos me voy a contar Siempre que yo me caigo, es la venida de Cristo Siempre que yo me doy, es la venida de Cristo Y como dice la Biblia, y como dice la Biblia Mi vida que no te da, yo no me quiero que no Los dos me voy a contar ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Yo no me quiero quedar, gloria a Dios, yo no me quiero quedar, yo quiero estar en ese número, yo quiero estar en ese número, gloria a Dios que el Señor va a levantar, gloria a Dios cuando diga, pueblo mío sube acá, gloria a Dios, sube acá pueblo mío, sube, sube acá pueblo mío, gloria a Dios. Se va a acabar el sufrimiento, se va a acabar la enfermedad, gloria a Dios, sube acá pueblo mío, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu infinito amor, gracias por tu misericordia, Padre. Gracias. 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 Gracias.